¡Ey! ¡Mierro, cabrones! ¡Ey! 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 ¡No me dejes solo! ¡Puedo morir! Tengo tanta pieza para compartir Sexo, drogas y rock and roll Esto es mi vida hoy Y no Ya no puedo parar Y me soy En el mismo lugar Y estoy perdido en alcohol Quiero más Sexo, drogas y rock and roll Esto es mi vida hoy Sexo, drogas y rock and roll Y yo Ya no puedo parar Ya no puedo parar No puedo parar No puedo parar No puedo parar